A mí me tocó venir por primera vez en el 2015 como director de vitivinicultura empezando este sueño que era el deber a una provincia mucho más integrada productivamente con los productos rionegrinos en Bariloche, pero también los productos rionegrinos en Río Negro porque a veces, y ayer lo hablábamos con Franco que estábamos charlando por la fiesta que se va a venir de la cerveza en Bariloche, y a veces nos cuesta ver en Bariloche los productos de Bariloche. Entonces creo que ese trabajo que se inició y que la gobernadora también nos puso este eje de una mirada transversal dentro del Estado porque el Estado a veces desarticulado termina siendo un problema para el privado y esto es un rol que a mí me tocó realmente hacer un cambio en mi matriz, era prácticamente un libero que andaba tratando de militar cosas productivas y en esto me ordenó mucho la mirada de la gobernadora en mirar al resto y esto miro a Marta y se me viene la importancia del turismo para la producción, para nuestros productores y hoy ver muchos productores en este primer encuentro. No nos olvidemos que cuando empezamos con Bariloche, la carta de aquel sueño prácticamente era imposible tener 5 o 6 productores. Y hoy no tenemos lugar, las globas no alcanzan, el centro cívico no alcanza, con lo cual para mí ya hoy de por sí, Darío, esto es un éxito rotundo y me parece que por supuesto que esa es la primera semilla puesta, va a florecer, va a germinar, va a crecer. Bueno, venimos trabajando desde la Agencia de Comercio Exterior e Interior con distintas propuestas, por un lado apoyando a la comercialización en todos sus sentidos, hay productores de distintos tipos de productos en toda la provincia que han logrado su primera exportación a partir del trabajo de la agencia, ahora queremos hacer un fuerte hincapié en la búsqueda de otros canales de comercialización para los productos, tenemos la buena gestión que ha logrado que supermercadistas de todo el país vengan a encontrarse con nuestros productores buscando un espacio en las góndolas de todo el país. Bueno, es un hecho extraordinario, esperamos que se encuentren, que conversen, que cada uno plantee sus necesidades y sus perspectivas para ir logrando un canal, canales de comercialización que expandan las posibilidades de crecimiento de nuestras empresas. El primer concepto que estamos desarrollando hoy aquí es lo que nosotros llamamos Punto Río Negro, ese Punto Río Negro ha buscado poner en escena los distintos productos de toda la provincia con todas las herramientas que el Estado tiene, una de las cuales es el crear, que es una herramienta de crédito y de apoyo a la comercialización, al packaging, se da formación, entre otras herramientas de crédito y de apoyo desde el Ministerio de Producción, desde el Ministerio de Economía. En el caso de los frutos secos, tuvimos distintas experiencias, una de ellas es Bariloche a la Carta, donde vinieron con cierta reticencia una primera vez y ahora ven cómo se crece en la comercialización y se generan los contactos necesarios. Hoy damos un paso más a este concepto de Punto Río Negro y pretendemos llevarlo a las góndolas de todo el país.